Muy buenas gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Bill. Después de haber enfrentado a Dory Fletcher, ahora vamos a tratar de escapar del teatro y a ver hacia dónde nos lleva esto. ¿O por dónde tenemos que escapar más bien? Aguanteme, déjeme, busco mi estaca. Ok, porque esa puerta no se puede, entonces por acá. ¿Qué dice aquí? El diario nuevo de Dory Fletcher. Pronto estaré nuevamente sobre el cenar. Me vengaré de la sucia trampa que me tendió el destino. Ahora, lo que no entiendo. ¿Quién la convirtió? Alguien tuvo que haber convertido a Dory. Dory no se convirtió sola. Y eso es lo que vamos a averiguar quién es el que está jugando con nosotros. Dory va a ir. Vámonos. Así que Doris solo tenía que estar cerca de su audiencia para evitar la contagión a través de esquina. Hidrán ahí. Elisabeth, ¿qué estás haciendo aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya no. estoy viendo, gente. Ya lo estoy viendo. Ya vi hacia dónde va esta madre y no me gusta. Vale, vamos a la única parte que falta por revisar. Obviamente quiere que los poderes tuyos y alguien que él pueda controlar y que le tema. Bien, gente. Ya estamos aquí. Vamos hacia acá. Creo que otra entrada. Creo que ya sé por dónde. No me va a gustar. Uy, huevón. Casi me matan estos pendejos. This is my territory. ¡Gracias! ¡Gracias! Casi me agarra huevón Vale, creo que ya sepa por donde tengo que entrar ¡No puedes ganar esto! ¡Fuera! Vale Me parece que era por aquí, gente Esto ya lo vine a ver antes, así que no hay problema Ahora, lo que vamos a ver aquí ¡Ay, Dios! No me gusta Vale, encantaría el temple Vale, gente, esto se va a poner bastante complicado No sé para dónde es, chicos, porque ya vine Igual la sorpresa que vamos a aparecer aquí no me va a sorprender Porque igual ya sé cuál es Ahora, lo extraño es que se supone que estoy del lado de De estos tipos Así que en teoría No debería atacarme el mono, pero por alguna razón Me voy a atacar O al menos no va a salir, pero supongo, no sé Vale, ven No one can hide from Ascalon Vale Lo siento, amigo No te tengo miedo, huevón Eso sí, quita un huevón Oye, cómo aguanta el huevón, eh Mierda Había olvidado esa madre Vamos, león Uy, ahora sí me metió el putazo Ven acá Vamos a clavar Agua, aguanta los... No, 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 no Que no me muerda Ah, bueno, al menos no se curó Ah, sí se curó el huevón Dos, tres Ven acá Ah, se murió Pegarle dos chingadas Uy, huevón No, 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 no... Lo siento, amigo Dios Eso me da tiempo de manipularte Y pegarte Adiós amigo No sé qué protegea Pero bueno La primera vez me tomó por sorpresa Porque bajé aquí Y lo encontré a ese mono Y dejé que me matara Para volver a subir Pero ahora Pues vamos a ver Qué encontramos acá chicos Ahí puedo subir Aquí claramente no lo voy a hacer Pero bueno, sí Interesante Me llamo Robert Lecky Luis, su padre fue determinado Para encontrar y salvarla Vale Vale, ya abrimos la puerta Para no ir Bueno, se da la misma pendejada Se puede bajar por ahí No le ha ido el sentido De venir por aquí Más que por el cadáver Vamos El camino es hacia allá Obviamente ¿Por qué venir por acá entonces? No entiendo Espero que hubiera algo llamativo Pero no creo Ok Vale, sangre Más sangre No me boca esto Porque presiento Que me van a terminar encerrando Interesante Parece que no Vale Pero si tengo que regresar ¡Mierda! Estás muerto, papi Grandioso No, 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 no Esperenme, esperenme No, esperenme No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Sos de puta! A ver si me violan Vaya que protegen bien sus agujeros Vale, hay que salir por allá Pero para salir por allá Hay que activar acá Hay que activar acá Vale, tenemos aquí a una persona Este es para salir Ah, ok Vale Bien Bueno gente Después de haber salido del alcantarillado Pues vamos a buscar este Un refugio Parece que está de aquel lado Esta debe ser la mansión Vamos al alcantarillado Digo, al refugio A ver si Si encontramos Donde está Porque necesitamos grabar ahí Y terminar el capítulo Y terminar el capítulo ¿Vale? Vale Aquí está el Para grabar chicos Espero les guste el capítulo Soy Bill Me despido Nos vemos hasta la próxima Para ya entrar a lo que es la mansión Dawson Y ver qué es lo que pasa ahí ¿Vale? Nos vemos No te olvides Desde 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 Desde